hoy antes de empezar les quería avisar parceros que para el próximo vídeo no van a ver saludos porque porque para el próximo vídeo se vienen los 4 boxing en uno y ese videito me quedó un poco largo entonces parceros para que sepan para ese vídeo no van a ver saludos vamos a mandar saludos a todos los parceros que comentaron el vídeo pasado o que pidieron su saludo y vamos a empezar con saluditos para canela mouse que muy pronto va a estar de happy verde y parcero feliz cumpleaños desde acá de colombia les desea en el frato colombia las mejores seguimos con flavio musiel israel hobsner gustavo alejandro nerd mer costa rica y nerd hd santiago césar sebas hirvín gloria estela nedrid harid danre ever julio césar algo rando jervin jervin perdón gilberto rex xerox luís núñez fernando guerrero zener mateo miguel ángel guan gabriel marisol de simón braulio rosoni y adolfo lara parceros las mejores para todos ustedes por dejar el like en el vídeo pasado y por dejar ese apuntado hey mis torces y muebles ¿cómo estamos? espero que todos estén perfectamente melos y estén todos aliviaditos hey muchachos hoy le voy a colocar una batería recargable a mi lanzador hyperfire ¿por qué? porque la verdad muchachos las pilas estas gordotas que trae este lanzador no me duran casi y estas pilas perdón están que fallecen entonces le va a colocar una batería recargable a ver qué cara hace hey parcería y huebles pero antes de empezar vamos a ver cómo dispara o cómo se comporta nuestro lanzador con las pilas tipo D para que vean que es que esto no dura por eso es que le voy a colocar la recargable primero vamos a ver cómo se comporta con estas pilas bajo bueno ahora vamos a probarlo con las baterías que ya están puestas vamos a ver qué tan rápido salen los puestas ok como vieron muy lento ahora vamos a ponerle la batería recargable ahora le vamos a colocar la batería a nuestro lanzador una batería recargable ok como se la voy a poner ya vamos a ver bueno parceros y para poder conectar mi batería en mi lanzador tengo que conectar primero estos dos cablecitos estos dos cablecitos me trae uno rojo y uno negro el rojo viene para este lado y el negro viene por este lado vamos a conectarlos ok tiene que quedar algo así parcero listo a ver si enfoca un poco ahora es solamente colocar el resto de los cables adentro tapar y colocar la batería y ensayar bueno parceros te de la vuelta veas colocarle la batería así quedaría entonces el cablecito por fuera cierto y vamos a conectar esto listo ahora vamos a colocarle estas cínticas de velcro alrededor para que no se nos vaya a caer el lanzador bueno parceros ya quedó lista ya quedó finita nada más es colocarle los de rosal blaster y sale va ok parceros como pueden ver acá tenemos nuestra batería ya recargable para nuestro cartucho y vamos a ver qué tan rápido dispara listo en 3 2 oiga ese motor 2 1 juego oh parceros como vieron este lanzador quedó como un avión como así como un avión sí que hoy disparando más rápido que con las filas que tenía parceros si tienen un lanzador eléctrico por ahí archivo por falta de baterías ya saben que le puede colocar una batería recargable sea de un carro a control remoto o sea de un rifle de airsoft o sea cualquier otro tipo de batería recargable el cual usted se la va a conectar acá y se pueda entretener y se desembale un rato con este lanzador y parceros ya saben un like si le gustó el vídeo si no están suscritos suscríbase y si ya están suscritos pues activan la campanita para que les lleguen las notificaciones parceros comenten y compartan este vídeo para que a más personas les pueda llegar este contenido parceros nos veremos en la próxima y que estén muy bien y paz